Llegamos a la última tonalidad con sostenidos. Existen siete notas y cada nota tiene su igual con un sostenido y también tiene su igual con un bemol. Entonces cada nota tiene su tonalidad. Existe tonalidad de do, de re, de mi, de fa, de sol, de la y de si. Al igual que existe tonalidad de do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Igual do bemol, re bemol, mi bemol, fa bemol, sol bemol, la bemol y si bemol. Existen sus tonalidades mayores de cada una de las notas y su tonalidad menor. Bueno, con esta tonalidad que vamos a ver ahorita, terminamos todas las que tienen sostenidos. Ya vimos todas y cada una con sostenido. Después veremos las que tienen bemol, que son exactamente iguales a estas. Solamente varían una que otra cosa estructuralmente. A veces contienen los mismos acordes, solamente se llaman de distinta manera. Entonces, con esto damos por concluido una cierta etapa, se podría decir, para las tonalidades. Como les digo, realmente se repiten mucho ya después y no varía tanto. Excepto cuando ya cambiamos a tonalidades menores. Que eso lo veremos un poquito después, ya que conozcan todos estos acordes. Pero por lo pronto vamos a culminar con esto. Aquí ya tenemos todos los sostenidos en cada una de las notas. Por ende, todas llevan cejilla. Como les digo, exceptuando el disminuido. Veamos las nuevas. Están basadas, como siempre, en acordes en específico. Mi sostenido menor. Mi sostenido menor es exactamente el mismo acorde que fa menor. Este sería mi, lo subimos y ponemos la cejilla. Y nos queda exactamente la misma estructura que fa menor. Mi sostenido menor sería la, entre comillas, nueva. Luego viene sol, sol sostenido mayor. Que vendría siendo en el cuarto traste. Con la misma estructura que ya teníamos de mi, pero ahora le agregamos el dedo. El tercer dedo que nos provoca el cambio a mayor. Este era mi menor. Este es sol sostenido mayor. Después vendría siendo el si sostenido disminuido. Que es como el si menor que vimos al principio. Pero lo subimos un traste para provocar el sostenido. Y después el sol mayor siete. Sol sostenido mayor siete. Que vendría siendo este dedo. Es como si hiciéramos un mi mayor, subiéndolo unos trastes. Y quitamos, como siempre, el dedo del medio. Ustedes ya sabrán si vieron toda la lista de videos que tenía de tonalidades. Como no estábamos manejando. Ahora, vamos a repasarlos de uno por uno. Aquí se darán cuenta de que por lo mismo de que son sostenidos. A veces es el mismo acorde solamente subiéndolo de trastes. Entonces comencemos. Iniciamos con un do sostenido mayor. Que vendría siendo en el cuarto traste. Con la estructura de la mayor. Aquí sí les recomiendo el otro re. El que es acá abajo. El que está. El que está anotado por fin. O podrían hacer el do mayor. Y re menor. Subiendo nada más los trastes. Pero ya les recomiendo más esto de aquí. Para que no suban tanto. Luego, mi mayor. Mi sostenido menor, perdón. Ya con su cejilla. Fue sostenido mayor. Que subimos. Y ponemos el dedo. Fue sostenido mayor. Subimos dos casillas nuevamente. La sostenido menor. La sostenido menor. Que es como la menor. O como lo quieran ver. Como si menor. Y lo bajamos. O como la menor. Y lo subimos. Y le ponemos dosis. Luego el. Si sostenido disminuido. Que es como el si disminuido. Subiendo. Y el sol siete. Sol sostenido siete. Ustedes ya saben cómo practicarlo. Simplemente es por mera información este video. Ahora. El círculo. Es do sostenido mayor. La sostenido menor. Re sostenido menor. Y. Sol sostenido siete. Nos quedaría así. Estamos cuarto traste. Y con la estructura de la mayor. Para hacer el do. Luego bajamos a la menor. Sostenido menor. Luego aquí es donde les recomiendo también el. El rey que está anotado ahí. Dejamos las aquí. Nada más bajamos. Y luego el sol sostenido siete. Nos queda así. Acá era. Como les digo. Ya están un poquito complejos. Pero salgan. Nada más. Tienda tocarlos. Varias veces seguido. Ahí ya no salen. Y así nos queda. La tonalidad de do sostenido mayor. Como les digo. Aquí terminamos esto. Ahora sí. Recomendaciones. Les. Les diría que hagan una hoja. Y en esa hoja pongan cada una de las tonalidades. Que les acabo de mostrar. En los videos anteriores. Algo como esto. De esta manera. Las podrán practicar de a una por una. Igual. Su círculo. Ya saben la estructura. Primero. Sexto. Segundo. Quinto. Siete. Cada una de las. De las tonalidades. Pratíquenlas. Son muy útiles. Aunque casi no se utilicen. En la música de hoy en día. Es bueno conocerlas. Y si ustedes las llegan a utilizar. Mucho que mejor. La música. En estos días. Ha ido empobreciendo demasiado. Han desaparecido. Muchos de estas cosas. No sé muy bien por qué. Pero. Pero ya las personas no las utilizan. Y no les agrada aprenderlas. O no les da interés en. En conocerlas. Por eso si ustedes están viendo estos videos. Para aprender a tocar guitarra. Por favor. Estudienlas. Y si llegan a componer algo. Póngalas en práctica. Enriquezcamos un poquito más la música. Que ya está. Muy pobre en estos días. Entonces. Vamos a mejorarla. Nuevamente. Vamos a hacer que. Todo esto que se está olvidando. Vuelva a resurgir. Y lo pongamos en práctica todos. Por mi parte. Sería todo. En este video. Practiquen todo. Lo que. Hemos estado repasando. Y traten de. Implementarlo en. Su día a día. Con su instrumento. Vamos a ver después. Las tonalidades con bemoles. Que como les digo. Solamente cambian. Una que otra cosilla. Y. Sería todo por. Por él. Que estén bien. Cuídense. 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 Cuídense.